Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Agaldámez. Esta es la sesión catorce. Sean todas y todos bienvenidos. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran ustedes en esta bella noche? A ver. Muy bien. Vaya, osmín excelente, ¿verdad? Qué bueno, me alegro mucho, ¿verdad? Que estemos listos y pues estamos ya aquí esperando a que se terminen de incorporar nuestros demás compañeros, ¿verdad? Para darle paso a la sesión de hoy. Muy bien. Ay, no tengo agua. Bueno. Excelente. muy bien confirmenme si ven mi pantalla de presentación por favor si son tan amables si ya se ve ok muchas gracias 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 muy bien ya les llegó la notificación al grupo verdad de la clase para la clase de mañana queda suspendida verdad ya todos están sabedores si profe muy bien espero que ya todos estén sabedores ahí verdad para que no vayan a andar afligidos el día de mañana acuérdense que para algunos va a ser a sueto verdad otros no sé de acá quienes van a trabajar a quienes les va a tocar trabajar mañana nadie ok muy bien vamos a comenzar entonces continuando con la semana cuatro sección cuatro verdad tablas y gráficos en excel el tema la sesión de hoy es la catorce ya estamos a dos días de finalizar y estamos viendo el tema buscar y reemplazar verdad eso es el tema del día de hoy muy buenas noches Rosalía bienvenida gracias bueno vamos a comenzar entonces también vamos a ver el objetivo y acompaña el tema el objetivo es lograr que los participantes utilicen la herramienta buscar y reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos ok muy bien quisiera antes de comenzar una preguntita quienes de ustedes ya han usado este método de buscar y reemplazar en excel alguien a ver vanessa dice que ya lo ha usado muy bien alguien más que lo he usado quien habló perdón alcance a ver acá vanessa ah ok si es como cuando no tienen la cámara me es más difícil ver el botoncito del micrófono verdad en sus en en sus pantallitas entonces por eso se me se me complica un poco muy bien gracias vanessa los demás doris anagladis mario erica marilú ángela irving damaris linda alejandra y rosalía ya han usado este método no lidencia no ya es un profeta erica dice que sí rosalía dice que no mario dice que no muy bien bueno espero que los que no lo hayan usado antes pues hoy con la clase pues les quede lo suficientemente claro verdad para que lo puedan aplicar en sus en sus diferentes actividades damaris y alejandra dicen que no muy bien muy bien entonces vamos a empezar con esta clase conociendo la interfaz miren la interfaz de de este programa no es programa es un método sí la la ventana que nos aparece la habilitar lo que es el método de búsqueda y reemplazo o buscar y reemplazar es esta es esta pequeña ventanita miren ahí donde la ven tiene grandes funcionalidades verdad cuando nosotros necesitamos hacer algún cambio en nuestras hojas de cálculo sí por un lado si ustedes se fijan cuenta con dos pestañas sí la pestaña izquierda tiene la opción de buscar y la pestaña derecha tiene la opción de reemplazar sí entonces cuando nosotros hacemos una búsqueda excel lo que hace obviamente es que lo que pongamos en este cuadrito miren excel lo que va a hacer es irlo a buscar entre toda la hoja o en el o en todo el libro ahí es dependiendo de cómo nosotros dispongamos de las configuraciones para que nos aparezca sí entonces dentro del cuadro de búsqueda aquí hay un cuadro de texto ahí especificamos qué es lo que andamos buscando luego le damos buscar siguiente o buscar todas y de igual manera nos va nos va a ir el buscar siguiente nos va a ir de uno en uno mientras que el buscar todos nos va a mostrar una lista de inmediato excel obviamente nos va a mover ya sea a la hoja o a la celda donde se encuentra el texto especificado ahora bien si por el contrario excel no encontrara absolutamente ninguna coincidencia con lo que nosotros le hemos puesto en el cuadro de texto de la ventana de la diapositiva anterior entonces excel nos manda un mensaje microsoft excel no encuentra los datos de la búsqueda entonces nos tiene que avisar que realmente no encontró nada pues porque si no o sea no va a tener ahí como bueno y dónde está la información que yo ando buscando o con la cual yo quiero ubicar verdad entonces por consiguiente perdón al no haber coincidencias con lo que escribimos aquí en la zona de búsqueda entonces excel nos manda no se encuentran los datos de la búsqueda vamos a ver las opciones de búsqueda si cuando usted eh quiere hacer una búsqueda un tanto más eh específica se encuentra un botón llamado opciones si usted se recuerda la ventanita que vimos en esa ventanita aparece un botón llamado opciones entonces en esa en esa al pulsarlo nos van a aparecer otras opciones dentro de la ventana que estaban ocultas entonces cuando le damos a más opciones nos aparecen elementos que nos ayudan a hacer la búsqueda un tanto más específica veamos si ustedes se recuerdan cuando empezamos a ver las diapositivas solo nos aparecía esto y estos cuatro botones solo que los botones aparecían con dirección a la derecha pero si ustedes se fijan ahora el botón de opciones ahora tiene los estos símbolos hacia la izquierda y apareció todo esto miren si o sea que si le vuelvo a dar clic a esto lo que va a pasar es que se va a ocultar todo esto miren todo esto se va a ocultar sí preguntas hasta acá se ha comprendido cómo activar las demás opciones de la búsqueda sí se comprende muy bien ahora analicemos entonces los elementos adicionales cuando hacemos una búsqueda un tanto más personalizada podemos decirle que sea sin formato o aquí podemos establecer un formato de búsqueda también imagínese que usted el texto de búsqueda le puso negrita o un color de relleno etcétera entonces usted puede establecer el parámetro de búsqueda también por acá también podemos hacer la búsqueda dentro de la hoja o aquí mismo cambiamos hoja por libro se recuerdan el archivo de excel que les envié el día de ayer para la práctica se recuerdan muy bien ese ese archivo es un libro de excel ahora pregunta cuántas hojas tenía ese archivo cuando usted lo abrió quién se acuerda cuatro entonces aquí podemos decir si queremos una búsqueda en todo el libro o en o por hojas también podemos buscar si es por filas o cambiar en este botón por columnas o si queremos buscar dentro de fórmulas o si queremos cambiar aquí dentro de comentarios y otros elementos también si lo que escribimos en esta parte acá y checamos acá si aquí todo está en mayúscula y la búsqueda tiene palabras que coinciden con la palabra más no con la con las mayúsculas y las minúsculas entonces no las va a contar como parte de la búsqueda pero si le quitamos este chiquecito entonces va indistintamente tiene que coincidir obviamente con lo que nosotros escribamos ya lo vamos a ver en la práctica y también con el contenido de todas las celdas imagínense que tengo una hago una búsqueda la vaca da leche y tengo dos celdas dos celdas que tienen la información la vaca da me va a buscar todas aquellas coincidencias en donde cumplan con toda la frase no con parte de la frase si entonces es ahí donde se hace uso de el botón de opciones preguntas preguntas acá se entiende ok muy bien veamos permítanme un momento por favor y necesito alguien que me ayude con la lectura permítanme quien nos puede ayudar con la lectura de esta diapositiva dice dentro de nos permite indicar si la búsqueda será dentro de la hoja o en el libro completo buscar podemos elegir una búsqueda por filas o por columnas buscar dentro de selecciona si deseas buscar en las fórmulas de cada celda o en sus valores que es lo que vemos desplegado en cada celda también puedes realizar una búsqueda en los comentarios de las de las celdas coincidir mayúsculas y minúsculas marca esta opción si deseas que la búsqueda concuerde con mayúsculas y minúsculas coincidir con el contenido de toda la celda el cel encontrará aquellas celdas que coinciden en su totalidad con el texto buscado esto esto es lo que les mencionaba anteriormente es la explicación gracias vanessa creo que fue no le alcancé a ver el ícono vanessa fue verdad si gracias bueno y cuando nosotros ya hemos agregado el elemento a buscar pues obviamente le damos clic en buscar siguiente para ir a buscar de uno en uno pero si le damos buscar todos obviamente nos va a desplegar una lista de donde se encuentran ubicadas las palabras que coinciden con la búsqueda con el resultado de búsqueda muy bien esto se lo voy a dejar de lectura se llaman caracteres de comodín en excel si pueden leer esta diapositiva que es la 10 la 11 y la 10 y la 11 serían verdad para que ustedes conozcan algunos comodines ok eso no lo vamos a ver acá en el en la como se llama en la práctica pero ustedes si pueden probar bueno ya vimos la parte de la búsqueda ok ahora vamos con la parte de la de reemplazar información el comando reemplazar obviamente como su nombre lo dice verdad necesita de un valor de búsqueda para poder realizar un reemplazo uno o varios reemplazos o todos verdad entonces por consiguiente podemos reemplazar texto palabras obviamente y números verdad en nuestras hojas de excel y esto que al igual que el comando buscar este comando también tiene un botón de buscar y también de de buscar siguiente y de buscar todos si también tiene un botoncito por ahí que ya lo van a ver acá tenemos la ficha reemplazar pero nótese algo si acá si ustedes ven el botón también ya 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 fue clicado el botón porque porque los los estos signos están para la izquierda cuando están para la izquierda quiere decir que fue presionado entonces vean esto y bueno yo se lo voy a decir también cuando no está clicado es decir cuando estas están para allá esto y esto que estoy manchando no aparece solo aparece esto y todos estos botones miren si se entiende se entiende esta parte pero como el botón verdad está clicado hacia la izquierda o sea que ya fue presionado entonces ahora aparecen como las opciones digámoslo así como opciones avanzadas si para reemplazar miren aquí estoy en la ficha reemplazar esto ya no lo vamos a explicar porque ya se explicó verdad en la lámina anterior solo que vean acá la única diferencia acá en buscar tenemos la zona de búsqueda y luego la palabra que va a reemplazar a la palabra buscada si por eso dice reemplazar con preguntas alguna pregunta con algún botón el reemplazar todos va a reemplazar la palabra que está aquí por esta en todas las hojas en este caso si le damos reemplazar solo va a ser a la primera que encuentre si le damos buscar o buscar siguiente vamos a estar haciendo lo mismo que hacíamos en la ficha buscar ok no sé si hay alguna pregunta con con esta ventana todo bien ok gracias herman los demás si se entiende se entiende ok Alejandra todo bien muy bien entonces en el cuadro de buscar como lo dijimos anteriormente se ingresa un texto o un número que se va a buscar en toda la hoja verdad al ser encontrada entonces Excel lo que va a hacer es reemplazar la palabra o número que nosotros buscamos por el nuevo valor que nosotros le estamos proporcionando por eso si ustedes se fijan aquí aparecen dos cuadros ven además obviamente como les dije así como lo tiene la búsqueda también el reemplazar tiene el botón de opciones si y con él podemos hacer una búsqueda más dedicada a y a la vez vamos a hacer a reemplazar ok una vez que hemos terminado de agregar todos los elementos y parámetros para la búsqueda y el reemplazo entonces nosotros podemos darle clic en reemplazar todos si hacemos eso todas las palabras que excel encuentre en la parte de búsqueda las va a reemplazar con el elemento que escribimos en reemplazar con y esos reemplazos se hacen todas al mismo tiempo si le damos de reemplazar de uno en uno entonces podemos pulsar el botón reemplazar siguiente y vamos a ir de uno en uno verdad esto lo el efecto de reemplazar de uno en uno pues depende de usted verdad si quiere ir verificando que realmente coincida lo que va a borrar con lo que está escrito en el contexto de la de la frase o de la palabra o la palabra perdón para que no vayan a haber inconsistencias a la hora de de intentar nuevamente entender nuestro libro de excel muy bien preguntas todo bien muy bien les estoy compartiendo en este momento en excel un archivo y también se los voy a compartir en el chat de zoom me confirman por favor que ya lo descargaron y también si ya lo abrieron ok confírmeme por el chat por favor los que ya lo descargaron y los que ya lo abrieron listo gracias muy bien listo gracias muy bien voy a abrir ahora voy a presentar mi excel y me confirman ustedes si ven mi pantalla por favor permítame aquí está muy bien me confirman si se ve si se ve gracias los demás si se ve gracias Erika linda muy bien tenemos por acá tenemos por acá bueno voy a explicar un poquito lo que es la dinámica que vamos a realizar contamos con todo esto esto ustedes todo lo tienen en excepción de estos dos miren estos dos en amarillo ustedes no lo tienen favor agregarlo a su a su archivo a su hoja de excel en esas posiciones por favor hagamos eso primero y me confirman cuando lo hayan hecho le ponemos colorcito también no 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 solamente la palabra gracias por por la por la pregunta si lo puse con color para que ustedes vieran donde donde iban ok mario gracias excelente angela hoy hoy no quieren hablar ya vi yo Rosalía gracias solo porque vamos a descansar mañana profe ah por eso yo pensé que era por otra cosa no por eso están descansando la garganta dice para por qué venir a gritar por allá no acuérdense que en el cementerio no se grita es cierto muy bien vamos a ver ahora ya le agregaron el maría sí una pregunta dígame piense que mía la paraí donde dice maría dice es anamaría pero a mí no me aparece anamaría sino que solo me aparece es maría correcto sí 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 ahí hay un cambio que vamos a hacer no se preocupe ajá y lo quería editar pero sale una fórmula sí ahorita es que lo que pasa es que en el ejercicio anterior lo hicimos así solo bórrele anamaría en la fórmula mire y le deja el espacio así como está acá ¿eh? ¿sí? bueno solo bórrele el ana listo ok gracias se me había olvidado de ese fíjese hoy sí ya lo tengo así miren es maría ¿verdad? sí voy a guardar para que me me vea olvidar muy bien entonces tenemos esta serie de palabras me van a simbolizar a mí como que si tuviera una gran una gran este como le dijera base de datos primero voy a explicar donde usted recurre a realizar algunas modificaciones a la plantilla ¿verdad? suele darse en algunas ocasiones somos seres humanos y nos podemos equivocar ¿verdad? y tal vez en alguna digitación o el sistema o alguien cuando se estuvo incorporando ¿verdad? la información al sistema se equivocaron entonces por ende hay una inconsistencia en la base de datos que nosotros tenemos también que hacer una homologación ¿verdad? o homologar como hemos dicho entonces teniendo a conciencia la la modificación nosotros vamos a practicar ¿verdad? cómo se hacen las distintas modificaciones lo primero que vamos a ver es cómo invocar el método de búsqueda ¿sí? lo podemos hacer de dos maneras miren la primera ¿verdad? la podemos hacer desde el menú inicio acá en en la zona de edición hay un botón que dice buscar y seleccionar si usted le da clic acá y le da a buscar o reemplazar a cualquiera de las dos se va a abrir la ventana a buscar y reemplazar miren ¿ven? aquí está buscar y aquí está reemplazar miren hagámoslo a través del botón inicio miren ¿sí? primero vamos a inicio perdón vamos a inicio luego en inicio ubicamos edición ¿verdad? y ahí en edición vamos a ubicar esta opción miren ok cuando usted la haya ubicado usted le va a dar clic acá y puede ocupar cualquiera de estas dos pero obviamente si va a buscar dale clic en buscar y si va a reemplazar de un solo para que le aparezca la pestaña correlativa ¿sí? ahora bien le voy a enseñar los comandos ¿sí? la otra forma es a través de comandos si quiere buscar control y y ve miren para buscar ok ok pero la ve de 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 bonito ¿verdad? y si quiere reemplazar directamente control l mira entonces apunte control b y control l mira practique haciéndolo de las dos formas por favor y me ponen un ok en el chat de que lo han abierto de que han probado el lo que hemos hecho en este momento Irving excelente Maneza ya lo probó Linda Marilu excelente démosle pongamos el ok ahí para todos los que ya practicamos la forma de abrir la ventana de buscar y reemplazar a través de los dos métodos el método del botón inicio o pestaña inicio y también a través de las combinaciones de teclas muy bien excelente vamos a hacer primero una búsqueda ok vamos a darle control b abrámoslo por favor si ya estamos ahí si ya si ya voy a escribir la palabra hola miren así con h mayúscula ok escribí hola muy bien le vamos a dar primero buscar siguiente a ver vean dónde está el cursor este es el cursor miren si este es el cursor bueno aquí estaba en este ese es un momento es este verdad este que estaba acá ok ese cuadrito verde que simboliza la posición de nuestro cursor miren aquí que pasa cuando yo le doy buscar siguiente vean lo que pasa con el cursor busque el más cercano no es el primero busque el más cercano a él si hubiera estado por ejemplo acá y le doy buscar siguiente ah como no hay nada cerca viene hasta acá arriba miren le vamos a dar otra vez buscar siguiente hay otro siguiente ya hay otro siguiente hay otro 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 y vean que va de uno en en uno probemos por favor si probemos va de uno en uno ya lo hicieron listo muy bien ahora vean lo que sucede cuando a esta misma palabra yo le doy buscar todos démosle clic miren que ven ustedes acá aparece la lista de todos los hola que hay en el libro que hay en la hoja en este momento si muy bien Vanessa que hay en la hoja y me dice también dónde están ubicados y en qué hoja miren si como estoy en la hoja uno obviamente todos pertenecen a hoja uno miren en B4 está uno si porque es B4 en D10 está el otro en D11 está otro en F11 está otro miren todos y me dice aquí cuántos hay miren si preguntas con la búsqueda se comprende si profe todo bien muy bien busquemos la palabra dime con la D mayúscula veamos buscar siguiente ya me dio una miren pero le vamos a dar buscar todo para que se actualice esto de acá miren aquí está uno dos y me dice que tiene diez miren si busquemos la palabra dime y me dicen cuántas encontraron diez 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 le sale verdad muy bien excelente pregunta se ha comprendido cómo se hace el método de búsqueda sí se entiende sí se comprende creen ustedes que esto les podría servir en algún momento en su trabajo a ver sí profe sí en algún momento necesitamos hacer la búsqueda de algún ítems verdad o algo relacionado con lo que podría ser algún informe o algún reporte digamos que la podemos buscar por placas o nombres así correcto usted teniendo usted usted imagínese que tiene una línea de de digamos los que manejan bodega por ejemplo y tienen un mini sistema por ahí el sistema y alguien llega a preguntar mira fulano cuántas cuántas veces ha venido tal persona de tal carnet ah ok entonces usted viene le pide el carnet el código del carnet lo busca en la base de requisitos de 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 retiro de de retiro de la bodega y ahí se va a arrojar un listado verdad de la búsqueda si se entiende si se entiende si se entiende si ok vamos entonces ahora a ver lo que es el de reemplazar ok vamos voy a cerrar acá y ahora voy a darle control l para para invocar lo que es el reemplazo miren aquí me aparece dime porque fue la última palabra que yo puse entonces por eso vamos a ver lo siguiente vamos a buscar la palabra colega escribamos la palabra colega y le damos buscar todos ok y me dicen que es lo que les les aparece error si verdad porque porque la palabra colega no se encuentra verdad miren si estamos ahora bien si yo quiero por ejemplo eso eso lo quería hacer para que ustedes vieran de que Excel mandó un mensaje de error cuando no encuentra lo que usted está buscando vamos a cambiar vamos a hacer un cambio ahorita y vamos a buscar la palabra luciérnaga si y queremos le vamos a hacer un cambio fíjense bien perdón es la palabra es ira no 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 dónde está ah how are you es la palabra perdón how are you así entonces vamos a cambiar esa palabra o esa frase por otra la vamos a escribir bienvenidos miren así entonces puedo hacer dos cosas una inmediatamente ir reemplazando de una en una darle reemplazar 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 hasta ir de una en una o reemplazar todos si pero también puedo buscar todos miren siempre reemplazar miren dice que la palabra how are you está en siete lugares pero vean este que está aquí dice hi how are you pero esa no la quiero entonces qué vamos a hacer miren le damos en opciones y le damos coincidir con el contenido y le vamos a dar otra vez buscar todas miren ok qué es lo que pasó dice que coincidiera con el contenido este de búsqueda entonces aquel que encontró aquí hi how are you no quiero que la tome en cuenta entonces le damos acá vean por eso todas tienen que coincidir miren se fijaron sí sí ahora vamos a hacer el reemplazo miren vamos a reemplazar how are you por bienvenidos ahora le voy a dar clic donde dice reemplazar todos y dice ya está hemos hecho seis reemplazos miren le doy a aceptar y ahora si le doy buscar no aparece ninguno ¿por qué? porque how are you ya no existe miren sí ¿quién existe? bienvenidos correcto bienvenidos miren buscar todo ven aquí ya me pasé a la ficha buscar solo buscar miren buscar siguiente me mueve de uno en uno miren probemos reemplazar por favor how are you por bienvenidos y me avisan ok listo excelente muy bien muy bien vamos a hacer lo siguiente si en este momento yo voy a ponerles a ustedes unos ejercicios por acá si y ustedes me van a decir lo van a lo van a buscar perdón y van a reemplazar y me van a dar los datos que están acá ya les explico un poco siempre en la hoja uno por favor me confirman si ven mi pantalla si se ven muy bien tenemos esto que está acá miren si quiero que por favor en este momento practiquemos buscando la palabra consejo cuántas aparecen pero como aquí está la palabra consejo la cantidad que usted encuentre que le aparezca en el en el programa en la ventanita le tiene que restar uno porque usted está buscando de entre esto si no de entre esto estamos claros entonces si digamos cuando ustedes buscan la palabra consejo les aparece siete veces entonces ustedes le restan uno porque esta no cuenta entonces tendrían seis si cuando busquen grecia les aparecen diez y aquí está uno entonces le restan uno sería nueve y así sucesivamente ahora con el de reemplazar van a ser así miren primero antes van a buscar la palabra libro y van a decir cuántas tiene obviamente le van a descontar esta también si les sale que tiene les aparecen once libros le descuentan uno y sería diez y luego reemplazan la palabra libro por book lo mismo por dime buscan dime primero le dice la cantidad que hay le restan uno porque le va a contabilizar este por ejemplo le sale siete entonces ahí le restan uno le ponen seis y luego reemplazan dime por la palabra tell me y por último maría con acento en minúscula que son estas dos que ya agregaron de último tienen que modificarlas por marta y obviamente ahí les va a dar un valor hagámoslo por favor les voy a dar unos minutitos para que lo hagan el que vaya finalizando de hacer las siete prácticas o sea las siete búsquedas y reemplazos me pone la palabra listo en el chat hagámoslo por favor ustedes son trece ahorita bastante como así ángela 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 que manda puso bastante usted ahí qué significa perdón cuando usted preguntó si creíamos que nos podía servir eso en el trabajo yo respondí bastante porque yo manejo inventario en la farmacia entonces a veces busco algún medicamento y es bastante entonces por eso digo que bastante y ustedes manejan sistema dentro de la farmacia ángela sí se maneja ahorita estoy en esa práctica yo en la carrera llevo una materia que se llama análisis de sistemas y tomé a hacer un sistema farmacéutico para compra y venta fíjense que nosotros realmente ahorita nos está costando porque prácticamente vamos iniciando y la persona que lo llegó a implementar solo prácticamente se le pagó porque lo hiciera pero ya no nos dio más detalles entonces prácticamente estamos ahí como que aprendiendo aprendiendo aprendizaje por errores son ustedes qué mal porque tienen que haberle capacitado eso es algo muy importante cuando uno trabaja con softwares hechos verdad alguien tiene que llegar y dedicarle dos tres días y capacitar a las personas en en los diversos momentos del software sí de hecho en eso creo que se está viendo a ver si yo creo que la la licenciada va a ver si si mejor contrata otra persona para para que lo haga mejor porque la primera persona creo que como que no manejaba mucho eso porque hasta donde sea ella es contadora sí y sí sabe de fórmulas y todo pero sí no es que ahí en los sistemas gracias ya vamos a corroborar llevamos uno ahorita que ya terminado los siete ahí no es que ahí no se manejan fórmulas ahí se manejan eventos entonces dependiendo del lenguaje de programación así se hace se hace todo esto entonces tiene que haber bases de datos tiene que haber como se llama programación para las distintas ventanas que se van a manejar o sea es no es algo tan fácil muy bien no y de hecho tampoco lo hizo en sí como la la licenciada se lo pidió porque ella quería como agregarle más como de un solo ventas y y costos y todo eso entonces como que nos falta por eso apenas aprendiendo estamos ok si cuesta con las partes de los sistemas cuestan me imagino que el inventario lo llevan a mano Ángela en el sistema ah ok entonces ya tenían el sistema ahí habilitado con el inventario sí ella lo creó ok vale muy bien vamos a ver entonces cómo quedaría las búsquedas quién me ayuda dándome ahí números cuatro 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 dice el consejo de Grecia dos ok ya vamos a revisar si es verdad la palabra hi seis dieciocho me aparecieron a mí dieciocho vamos a ver dieciocho la palabra hi y la palabra hola catorce me aparecieron a mí ok vamos a ver muy bien vaya de libro cuántos se encontraron cuatro ok de dime diez y de María a Marta eso estaba fácil doce doce no a mí igual doce y en libro me salieron dieciséis vamos a ver si es verdad ok bueno uno me salió a mí uno vamos a ver y hola me apareció un cuarenta y siete uy 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 vamos a buscar primero consejo veamos buscar todos salen a mí me salieron dos a mí también dos a mí igual dos pero como aquí hay uno pero como aquí hay uno entonces solo es uno muy bien vamos con Grecia Grecia con mayúscula salen tres pero como vamos a restarle uno son dos ahí estamos bien vamos con la palabra hay buscar a mí a mí me salen siete pero como tengo uno aquí son seis y hola me salen dieciséis pero como tengo uno son quince miren uno dos seis y quince uno dos aquí creo que cambiamos dos por eso me parece así corroboren a mí no me cuadra no me aparecen esos números ¿cuál no le sale? en high me aparecen dieciocho diecinueve menos uno y en hola cuarenta y ocho menos uno vaya voy a abrir el archivo de ustedes quizás modifique sin querer alguna acá y por eso es que me aparece así vamos a ver lo voy a tomar desde acá lo voy a copiar y lo voy a pegar acá pero aquí voy a poner María como les dije y María aquí ok veamos ahora el hola me salen dieciséis holas así como lo tienen ustedes acá miren este es el de ustedes vean solo le agregué el María aquí y el María acá si vamos a volver a hacerlo para que ustedes vean vaya consejo buscar todos solo hay dos es uno Grecia buscar todos son tres menos uno dos high me salen siete miren menos uno son seis revisen bien si así me da y el hola hola le vamos a buscar me da dieciséis tienen que ser quince ok bueno revisemos eso vamos con este de acá ahora vamos a ver libro libro en búsqueda me dio cinco ajá pero vamos a reemplazar libro por book reemplazar todos aquí es libro son cuatro verdad si ahora dime la palabra dime buscar todos me salen once menos uno son diez ahí estamos y cambiamos por tal mi reemplazar todos ok y maría aquí es dos si le va a dar tres en la búsqueda porque le va a dar tres en la búsqueda están en minúsculas con acento exacto vamos a buscar maría pero que coincida con las mayúsculas me da tres si pero yo voy a voy a buscar nada más voy a poner nada más dos porque solamente es esta y esta miren si estamos bueno así tendría que haber quedado lo que es el ejercicio miren le voy a dejar este otro para que ustedes jueguen con este de acá le voy a dar una captura de pantalla para pasárselos a ustedes ahí en el grupo para que ustedes puedan trabajarlo si y puedan divertirse un rato con buscar y reemplazar ahí me mandan ahí la respuesta verdad de las de las diferentes opciones que le da preguntas chicos tienen alguna duda alguna pregunta pero que a mí me aparecían bastante porque en la búsqueda estaba dentro del libro ah ok ahí teníamos que cambiarle a hoja ahí ahí usted vaya probando trata de de buscar las coincidencias verdad preguntas dudas todo bien todo bien muy bien entonces por ahí les dejo el ejercicio los ejercicios así que no los ejercicios solamente háganlo verdad y me manden alguna captura de cuándo de cuánto les dio a cada uno de ustedes ahí por el chat de whatsapp ok así que sin más nos vemos hasta el jueves así que pasen feliz noche y el día de mañana todo con verdad con seriedad ok feliz noche y bendiciones para todos buenas noches buenas noches